Hola, buenos días a todos. Os pillo muy cansados. Yo no voy a contar ningún dato, no tengo ninguna estadística, no tengo absolutamente nada, solo tengo lo que es mi vida con la endometriosis, que es la que me ha marcado y me sigue marcando a pesar de mis 57 años. Bueno, pues soy Maite Hernández, como os he dicho, tengo 57 años y tuve una endometriosis grave. Pasé 7 veces por quirófano, lo veis una paratomía, me retiraron la regla, he visto que siguen contando con el famoso gonadatezpil o algo así, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, que te pinchen y te retiran la regla. Un tratamiento magnífico que nos deja hechas polvo, no sirve para nada, pero por lo que lo veo siguen usándolo. Bueno, me pusieron parches, después, en fin, todos los tratamientos habidos y por haber, los llevo en mi cuerpo. Y claro, desde el 2005 ya no tengo nada. Me quitaron todo mi aparato reproductor y tengo una menopausia quirúrgica. Bueno, yo creo que todas, lo primero que nos dicen endometriosis, decimos lo mismo, ¿endo qué? No sabemos ni de qué es. No sabes nada, nadie te explica nada, vas de médico en médico y lo que tardas es en asumir que esto es para siempre, que es una enfermedad crónica y que no tiene cura. Te digan lo que te digan, no tiene cura. Y bueno, algunos perdemos esto. Yo perdí, me perdí ser madre y he perdido mucha calidad de vida. Encontramos mucho dolor e incomprensión. El famoso se te va a pasar el arroz, no tienes hijos, hay que ver, parece mentira y encima el complejo de culpa por no tenerlos, porque encima somos culpables de estar enfermas. Entonces, yo solo pasé, ahora ya no lo paso, ahora tengo la segunda parte, no soy abuela. ¿Y tú qué pasa? No tienes nietos, tienes que contar que no has tenido hijos. En fin, hay primera parte y segunda parte. Pero bueno, también encuentras mucho amor. Yo he tenido una pareja magnífica que me ha acompañado en mi vida y me sigue acompañando. Bueno, y esto yo creo que os va a sonar a todas. No controlas las pérdidas de orina. Así, por las buenas, de repente empiezas a perder orina y lo que te pasa es que te duelen las relaciones sexuales. Te duele y te duele mucho. O sea, no es decir me duele un poquito. No, te duele mucho. Yo en mi caso busqué ayuda en todos los sitios. Fui a un montón de médicos, pero todo lo que me daban no funcionaba, porque nadie te explora. O sea, te dice, no, pierdes orina porque tienes que ejercitar el suelo pélvico. Te dan las bolas chinas, los ejercicios de Kegel. O sea, todo eso que ya sabemos todas, pero que en mi caso no funcionaban. Al revés, se empeoraba más. Y claro, ya de repente, al cabo de los años, te das cuenta de que hay técnicas que como no cubren la sanidad pública nadie te las cuenta y que existen y que te pueden ayudar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la fisioterapia me ha salvado la vida y me la sigue salvando. ¿No? Porque me han tratado con punción seca, con dilatadores, porque yo imagino que algunas os pasarán y os sigue pasando. La vagina es atrofia. Entonces, yo tengo que usar unos dilatadores con geles para que la vagina se relaje el suelo pélvico y pueda llevar una vida medianamente normal. Y luego, lo último son las infiltraciones de botox, que a mí me la han puesto hace un mes. Funciona. Duele muchísimo cuando te lo inyectan, pero funciona. Estoy un poquito mejor. O sea, puedo llevar una vida relativamente normal, como todo el mundo. También deciros que he presentado una discapacidad, pedí una discapacidad y me han dado solo un 15%. Te digo solo porque la enfermedad no está reconocida. Entonces, me han dicho que sí, que vale, que les parece muy bien, pero que bueno, que eso no está en la ley y que lo sienten mucho, pero con máximo un 15%. Como sabéis, eso no sirve para nada, porque lo mínimo sería un 33% para que te pudiera ayudar a pagarme todos estos tratamientos que yo me pago, porque a mí nadie me ayuda a hacerlo. Entonces, claro, yo que he empezado a saber con todo esto, pues que existe... El suelo pélvico puede estar muy contracturado, que es nuestro caso. Tenemos hipertono y también perdemos orina, no solamente por tenerlo hipotónico, que suele pasar en las mujeres que han dado a luz. Nuestro caso que tenemos dolor pélvico crónico, un síndrome miofascial, y yo aprendí todo esto de anestésicos locales, de punción seca, porque he ido poquito a poquito yendo de un lado a otro para que me pudieran ayudar. Yo sé que esto funciona, hay fisioterapeutas especializados que ayudan mucho y te sirve para llevar una vida medianamente normal y estar trabajando medianamente. Y bueno, luego también aprendí que no todo conviene, porque resulta que hacer bicicleta y abdominales va fatal, porque encima lo que haces es que fortaleces un suelo pélvico que ya lo tienes muy fortalecido porque está muy contracturado. Y yo me he dado cuenta que andar y nadar, aunque suele ser muy aburrido nadar, funciona. Correr tampoco puedes, no puedes hacer aeróbico, en fin, no puedes hacer nada. Pero por lo menos andar, correr tampoco, porque también lo que haces es que lo fortaleces todo. Pero bueno, aprendí esto, yo os lo recomiendo, no hagáis abdominales y montáis en bici, por lo menos. Lo demás, pues poquito a poquito. Y bueno, controlar el peso, que eso me imagino que ya todos lo sabemos, a mí me cuesta muchísimo, porque ahora como cualquier cosita y engordo un montón, y la alimentación, que ya se ha hablado aquí. Yo no sabía nada del gluten ni nada, lo que sí sabía era que si tomaba muchas frutas y verduras me encontraba mejor, no por nada, sino yo no sé por qué será, pero me suelo encontrar mejor. Y bueno, las asociaciones. Yo pertenecía a Daem, estuvimos tres años, hicimos la primera jornada de endometriosis, nos peleamos con todo el mundo, pero el problema de esto son las autonomías. Yo no hago más que decirlo, las competencias de sanidad se han transferido a las comunidades autónomas y el ministerio no te hace mucho caso, la verdad es que muy poquito caso. Entonces, yo tengo que dar las gracias a Endomadrid, que ha acogido el testigo de Adaem. Yo he dejado lo que es la primera línea, ya no soy activista, he venido, me han invitado, me parecía que yo no podía aportar nada, pero bueno, vente y cuéntanos tu vida, pues yo os la cuento, pero veo que hay mujeres jóvenes que siguen con el testigo y les doy mucho ánimo porque esto es duro, pero a lo mejor poquito a poquito conseguimos cosas. Una persona puede cambiar el mundo para bien o para mal, y yo me conformé con cambiar el mundo de una sola persona. Yo siempre decía, si a través de Facebook o a través del teléfono puedo ayudar a una sola a no sentirse como yo me he sentido durante muchos años, para mí el trabajo había valido la pena. Fue duro, a veces muy ingrato, pero yo siempre digo, con que solo cambiáis a una persona, todo ha merecido la pena, porque la tristeza y el abandono y la soledad con que uno vive esta enfermedad es muy incapacitante a nivel psíquico también. Entonces, yo siempre digo que podemos cambiar el mundo, pero cambiemos solo el de una persona, que solo cambiemos eso, aunque sea una compañera de al lado, para que te pueda ayudar a seguir adelante. Y por eso mi compromiso siempre será este, visibilizar la enfermedad, concienciar a los profesionales que no lo están para nada en absoluto, creo que, no sé, los que son ginecólogos, cuántas páginas se dedican a la endometriosis en la carrera, yo creo que poquísimas, porque nadie da importancia a esto y dice, la regla no, la regla no, señores, tengo quistes que están invadiendo mi cuerpo y que me están doliendo un montón. Y luego, desdramatizar, tampoco, o sea, a ver, se pasa mal, pero se puede vivir sin hijos, doy fe, se puede vivir sin tu órgano reproductor, hay cosas peores, es una frase que no me gusta, cada uno vive su propia enfermedad, pero bueno, hay que vivirla con normalidad. Y luego apoyar y ser útil e intentar dejar de decir las cosas que muchas decimos, no tenemos que ser machistas, o sea, entre nosotras se sigue diciéndole, bueno, la regla y tal, no, hablemos con normalidad de todo, es una cosa que entre todas tenemos que apoyarnos para seguir adelante. Y eso es todo, yo he sido muy breve porque lo que quería es daros las gracias a las que seguís con esto, gracias a los investigadores que nos van a ayudar a que poco a poco esta enfermedad deje de ser una enfermedad que no tiene cura, y gracias a los que habéis asistido aquí, os preocupáis por ayudar y apoyar a la gente enferma, solo quería deciros eso. Aplausos